¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de GES, el canal de todos ustedes también. Voy a quitar esto. ¡Hello! ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Hoy por fin es miércoles de video y gracias a Dios yo estoy de vuelta con ustedes. En este video no vamos a hablar de nada en específico, vamos a platicar de algunas cosas y les cuento que estoy desayunando este experimento que está un poco raro pero está muy muy rico. Y como este video trata de plática de qué pasó, me enfermé, así que sobre esto voy a tratar un poquito la plática de este miércoles y quiero comenzar diciéndoles que pues estoy desayunando como ya les comentaba. También este video va a tratar acerca de algunas compras que hice y vamos a comenzar con este bonito tarro que tiene una tapa. Esta es una tapa, es una tapa pues de color plateado y tiene un popote también, pero el popote no se lo puse porque estoy usando mi cuchara. Este es un tarro, no tiene ningún dibujo, es liso. Este lo compré en un lugar que se llama Casa Agüed en Jalapa, Veracruz. No sé si en algún otro lugar de México haya Casa Agüed. Si ustedes saben o la han visitado en algún lugar que no sea Jalapa, Veracruz, comentenme porque yo no tengo ni idea. Pero esta la compré en Casa Agüed. Costó 15 pesos, muy muy económica y me gustó bastante. Para bebidas, para licuados y para este tipo de cosas. Bueno, este desayuno contiene avena, chía, le puse yogurt, leche, fruta picada. La fruta es manzana con algunos granitos de nuez de macadamia, de almendra, pasitas. Una mermelada que hice de manzana canela. Pues es todo lo que tiene, tiene realmente muchas propiedades. Todo, todo lo que ya les mencioné lo mezclé aquí y lo dejé reposando desde la noche anterior. Y ya pues hoy que amaneció, ya está todo integrado, todo bien rico. Yo creo que es algo que nos puede sacar de apuros. Y si ustedes quieren saber cómo es que lo hice, pues déjenmelo en los comentarios. Mientras tanto, buen provecho. Seguramente ven algo extraño detrás de mí. Y es que pues aproveché para hacer algunas remodelaciones. Porque creía que la pared de mi fondo estaba un poquito vacía. Y entonces en esta parte puse estas letras que dicen love, con florecitas. Yo las hice y me gustaron mucho. Puse también un pequeño perchero para colgar ropa. Y el color de este perchero era vino, así muy muy feo. Así que lo pinté, compré una pintura. Déjen, se las muestro. Quería pintarlo de blanco, pero no quise ir a Comex, por ejemplo. Yo había visto una opción en Waldos. Un Waldos que está súper cerca de mi casa. Y vi esta pintura que el nombre es AXI. Es una pintura blanca. Costaba $29 pesos. $25 o $29 pesos. Pero yo tenía dudas porque pensaba que a lo mejor no podía funcionar bien. Así que la compré. Y fue que pinté ese perchero que ustedes ven ahí atrás. Y me quedó muy muy bien. Así que si ustedes están buscando una pintura en aerosol. Hay muchos colores, vi muchos colores. Yo necesitaba blanco. Esta es una marca un poco extraña, pero es muy buena y súper accesible. Ok, y hablando de Waldos, también quiero decirles que compré esta diademita. Que es para ponértela cuando te vas a maquillar. Para que tus cabellos no se vengan a la parte de enfrente. Y pues no te estropee el maquillaje. Había en color rosa y color blanco. Obviamente yo escogí el rosa porque el blanco creo que se le puede notar más el maquillaje. O lo que se le pegue por ahí. Y me gustó mucho y costó $15 pesos. ¿Qué más? Les decía que no pude grabar un video así de reflexión o algo similar con mi voz. Y aquí de persona a persona porque me enfermé de tos. Pero quiero enseñarles este jarabe que tomé porque es muy bueno. Se llama Panotos. El nombre es un poco extraño, pero realmente es muy bueno. Este jarabe lo compré, como pueden ver aquí, en Farmacias Guadalajara. $235 pesos, pero tenía descuento y salió un poco más económico. Pero es muy muy bueno porque alivia la tos. Es espasmolítico y mucolítico. Me alivió la tos súper rápido. Es muy muy bueno. Ya van dos veces que lo compro y las dos veces me funciona. No me ha decepcionado. Así que si lo llegan a necesitar, ya saben, esta es una buena opción. Yo se las recomiendo. Y quiero platicarles también que en esta cosmetiquera tengo algunas cositas que compré. Ustedes hace dos videos. Vieron por ahí una reseña de esta CC Cream de Physicians Formula. Y es muy muy buena. Ya ustedes la conocen. Si quieren saber más sobre esta CC Cream, les aconsejo que vayan a ver el video. Y también compré la súper CC, que es un polvo. Es maquillaje en polvo. Los colores miren cómo son. Aquí tienen los pigmentos, que es el rosa, el verde y el amarillo. Los he estado probando juntos. De hecho, en esta ocasión traigo ambos. Y me gusta bastante. Me da una buena cobertura. Si ustedes ven, mi rostro se ve muy natural y me agrada. Estas las compré en Walmart, al igual que este rímel de la misma marca. Me llamó mucho la atención porque el nombre te indica que te deja las pestañas como si fueran pestañas postizas. Y fue lo que a mí me cautivó y me atrapó. Pero no me di cuenta que al parecer no es contra el agua porque una vez me lo apliqué. Yo súper feliz porque me dejó las pestañas así como de mimí, bien largotas y bonitas. Pero se me empezó a correr. Y lo que tuve que hacer es limpiarme y posterior a ello aplicarme un rímel contra agua. Y pues más o menos se solucionó ahí la cosa. Pero sí me dejó un poquito triste. Este es el cepillo. Este es súper grueso. Y por lo mismo es que te deja las pestañas bien despiertas, bien largas. Y miren, ahorita lo traigo aplicado. Y me gustó mucho, mucho el resultado. Solo que encima de este me puse un poquito de uno que es contra el agua. Por lo mismo, para que no se me vaya a correr. Pero en realidad todo el trabajo lo hizo este. Es muy, muy bueno. Lástima que no es contra el agua. De la misma marca adquirí este blush que es muy bonito. Es en tono rosa. Es un blush. Puede funcionarte como sombra, como iluminador. Si a ti te gusta el blush muy discreto y con un poquito de brillo, este te va a venir muy bien. Ahí mismo en Walmart compré estos pasadores de la marca Coneyer. Me gustaron mucho y no lo compré tanto por los pasadores. Más bien los compré por la cajita que contiene los pasadores. Porque no sé si a ustedes les pasa que luego estos pasadores se nos pierden. Los dejamos por ahí y los traemos todos regados. Yo tengo una cajita donde los guardo, pero aún así se me complica. Es excelente porque es de plástico, está súper gruesa. Además contiene 75 pasadores. Y bueno, espero que aquí ya no se me pierdan. Había en color café y me parece que como en tonos rubios. Pero aquí, miren, les muestro. Esta es la cajita. Y entonces, vamos a ver. Ahí está. Debe hacer un sonidito. Y entonces puedes... Puedes sacar tus pasadores y colocarlos aquí también. Creo que es súper, súper buena para viajar. Para llevarla a tus lados en tu cosmetiquera. Y bueno, como aquí estamos entre amigas echando la platicadita. Porque pues nunca lo había hecho en este canal. Espero que les gusten estos videos. Si es así, denme un like. Y pueden comentarme aquí abajo si les gusta. Si quieren que lo siga haciendo. Realmente no tenía planeado un video de reflexión para este miércoles. Por eso es que dije, bueno, vamos a platicar con todos mis amigos y amigas de YouTube. Y contarles lo que hice y lo que compré. Y bueno, también quiero platicarles que otra cosita que compré es esta crema de alaciar. Se llama crema para alaciar. Look liso total. Y es de Fermo Dill. Aquí te promete un alaciado magnificado. Y mucho brillo. Pues yo la compré. Me costó 60 pesos. Si no me equivoco. No es cierto. No la compré en Walmart. La compré en Chedraui. Se llama Natural Lease. Y la adquirí porque por ahí me la recomendaron. Entonces la probé ayer de hecho. Y miren mi cabello. No me lo he lavado. No me lo lavo todos los días. Ese es uno de los secretos de tener el cabello así. Que algunas de ustedes por ahí me preguntaron cuáles son mis tips. Y bueno, ya les di uno. No me lo lavo todos los días. Entonces lo que hice fue me bañé. Quité el exceso de agua. Y posteriormente puse unas gotas a una cantidad considerable en mis manos. La consistencia de esta es cremosa. Así que lo que hice fue pasarme la secadora con mi peine. Y entonces muy muy levemente solo quise que se secara un poco. Y el resultado fue muy bueno. Me lo dejó muy bonito. Vean nada más el brillo. No traigo nada extra. Realmente sí te deja, como dice aquí, un brillo caleidoscópico. Y brilla bastante. Se ve muy muy bonito. Pareciera que me puse un aceite. Pero no me puse nada. El brillo es muy muy padre. Además de dejártelo liso, es un tratamiento para tu cabello. Dice que reduce la elasticidad estética y resiste a la humedad ambiental. Para este tiempo de otoño y de invierno, que ya ven que llueve muy muy seguido. Y hay mucha humedad. Por lo menos aquí donde yo vivo hay mucha humedad. Este lo recomiendo bastante. Y además no contiene alcohol ni siliconas. Lo que me gustó también es un protector de calor. No tienes la necesidad de aplicarte un protector de calor porque este es todo en uno. Y ya casi acaba el video y la platicadita por hoy. Ustedes también platíquenme algo ahí en los comentarios sobre lo que les conté. Sobre estos productos, qué les gustaría ver, alguna reseña más en detalle. Pero antes de irme quiero enseñarles mi mayor adquisición. Que yo estaba muy muy emocionada porque la quería desde hace tiempo. Pero ya la tengo en mis manos y adivinen qué es. Es algo para el cabello. Bueno, me voy a dejar de rodeos y es la Instyler. Miren, esta es la caja. La compré en Costco. Es la Instyler Platinum. Alacia, risa, da volumen y además brillo. Solamente la he usado una vez. Me gustó bastante el resultado. Y aquí están los looks que puedes conseguir con ella. Un cabello ondulado, un cabello lacio, un cabello con brillo y bastante volumen. Y además los risos. La Instyler contiene este tapetito que ven ustedes aquí. Es un tapete térmico. Contiene un clip termoprotector. Si eres principiante como yo, usar el clip termoprotector que contiene tu Instyler te va a ayudar bastante. No te puedas quemar. Bueno, yo ya voy a guardar mis chacharas para irme. Espero que les haya gustado mucho este video. Y los invito para que sigan pendientes. Nos vemos muy muy pronto. Yo deseo que estén muy bien, que se cuiden mucho y que Dios les bendiga. Un beso a todos donde quiera que estén. Bye.